bueno nuestro último girito para terminar estos módulos de giros y es un giro que nos va a dejar la puerta abierta para el siguiente instructorado en donde vamos a tener que aprender este movimiento un poco más en profundidad pero es un inicio a tener el caño en la espalda y les voy a mostrar de qué se trata bien lo que tenemos que entender es que el caño va a quedar por detrás de nuestra espalda arriba vamos a usar un agarre nuevo que ya no es ni básico ni full sino que es un agarre twisted si yo tuviera un básico es en esta posición pero si yo quiero poner este agarre en twisted se escribe twist ten voy a hacer esto con la muñeca rotación interna si no es lo mismo una vez que yo de acá quiero salir si yo roto y miro de frente si estoy en agarre básico pero si no estoy en twisted vamos a poner twisted por arriba y un full por debajo y atrás de la cola este full ojo acá porque no tiene que ir por detrás sino que queda el dorso de la mano apuntándome a la cola y esta empuja si en este giro específico que vamos a ver ahora vamos a estar en esta posición y el cuerpo va a pasar yo voy a empezar en este lado no el giro vamos a empezar de este lado y después durante el giro mi cuerpo va a pasar por delante va a venir este full acá y la pierna que se va a enganchar va a ser esta este bracito lo puedo eliminar acá quiero que observen que la pierna que se engancha a la externa quiero que observen que hay flexión de cadera y que la pierna que queda hacia afuera la externa la que se convierte en externa va a quedar con cadera extendida extendida y rodillita que apunta hacia adelante vamos a hacerlo para que lo puedan entender me por un punto de pies voy a pisar con pierna externa me voy a dejar ir hacia la diagonal como vimos en el front hook y voy a ir a dibujar el lápiz lo va a tener la interna ahora voy a dibujar ese círculo súper lejos súper lejos porque tengo que pasar súper lejos del caño ahora se los muestro desde otro ángulo para que pase toda mi espalda mi cola y enganche esta esta se va a enganchar sola y puedo llegar al piso vamos con otro ángulo voy a empezar ahora en vez de a las seis voy a empezar en este horario para que vean cuánto se aleja mi torso piso con pierna externa y para desarmar para allá así que bueno espero les haya gustado este giro lo van a probar de los dos lados y no se compliquen mucho es práctica 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 con que pasen todo el cuerpo hacia el otro lado y practiquen el twisted con el pulpo detrás es un gran paso para lo que viene para lo que viene que lo que viene es en el estructurado que sigue van a estar cansaditas y cansaditos así que nos vemos con los módulos que siguen donde vamos a ver trepadas suspensiones inversiones fuá se viene un montón de contenido vamos por eso